Bienvenidas, bienvenidos todos al Museo de la Mujer, desde donde su creadora, fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les manda el más afectuoso saludo a todas las y los amigos del Museo de la Mujer. Soy Glenda Hekcher, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Universitarias, que es quien administra el museo. El Museo de la Mujer, como muchos de ustedes saben, es un espacio de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Ay, bueno, esperamos que ya próximamente, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, los podamos recibir en República de Bolivia, número 17, en la colonia centro de esta ciudad de México. Pero por lo pronto, ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, que en Facebook es Museo de la Mujer, en Twitter, arroba Museo de la Mujer. Y de nuestra página web, que es http, dos puntos, dobles diagonales, museodelamujer.org.mx. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, que yo creo que les va a encantar, en el cual vamos a aprender qué es el Día Internacional del Arte y qué es el Consejo Mundial de Artistas Visuales. Vamos a inaugurar también una exposición virtual de obra plástica de integrantes de la COMAP, que es lo que les digo, que es Consejo Mundial de Artistas Visuales. Y además tendremos una conferencia verdaderamente de lujo, donde la doctora Graciela Mota nos hablará de la pasión de vivir de Leonardo da Vinci. Así que quédense con nosotros, sé que les va a gustar. Bueno, pues ya sin mayor preámbulo, voy a iniciar presentando a ustedes, a nuestros invitados. Creo que presento a cada uno, leo una pequeña semblanza, que tome parte tomando la palabra y después me voy con el siguiente, si están de acuerdo. Entonces, pues primero vamos a iniciar con Mayoli Bruguera, que es mi amiga querida, ella es arquitecta, con estudios de maestría en remodelación, en monumentos coloniales y calculista en estructuras. Es egresada de la Universidad Iberoamericana, es pintora autodidacta y escultora con más de 750 exposiciones, tanto nacionales como internacionales, colectivas e individuales. Ella es presidenta del Consejo Mundial de Artes de Artistas Visuales, es la actual presidenta. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, de la Comisión de Ciencia, Arte y Tecnología del CAMSAM, es académica en la Academia Nacional de Historia y Geografía, y bueno, es miembro de varias organizaciones como la Academia Nacional de Turismo, de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, entre muchas otras. Es la coordinadora de vinculación cultural del Comité Consultivo Iberoamericano y tiene obras en libros y en museos. Ha tenido, bueno, como dijimos, muchas exposiciones y muchos reconocimientos, como la Mujer del Año en 2014, el Pergamino de Oro por Andrés Enestrosa, Premio Internacional de la Mujer, etcétera, etcétera. Por favor, mi querida Mayoli, quisiera que tú nos pongas en contexto. Bienvenida al Museo de la Mujer. Activa tu micrófono, por favor. Bueno. Ya, ahora sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Glenda, por esta presentación. Antes que nada, quiero agradecerte toda la amabilidad con la que siempre hemos contado, aparte de la gran amistad que tenemos. Y quiero agradecer, en nombre de todos mis amigos pintores, agradecer a la licenciada Patricia Galeana, a la que también estimamos mucho, que es nuestra presidenta de FEMO y del Museo de la Mujer, que nos hayan abierto las puertas a nosotros, al Consejo Mundial de Artistas Visuales. Como saben, tenemos aquí la mesa directiva del consejo, ¿no? Estará dos, mi vicepresidente y mi secretario, que son personas también altamente calificadas y con las cuales hemos trabajado arduamente para hacer una gran exposición y un gran evento, junto con nuestro querido Museo de la Mujer, el cual tenemos muchísimos años de conocer y participar y haber expuesto ya en años pasados aquí en el Día Mundial del Arte. Hicimos unas conferencias también aquí con nuestra querida Belenda, la cual es, para los que no lo saben, y lo vuelvo a repetir, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Federación de Mujeres Universitarias, FEMO. Entonces, es para nosotros un orgullo poder estar todos, haber conjuntado 90 pintores, fotógrafos, escultores, y también a arquitectos, pintores, que nos vamos a llevar una gran sorpresa por todas las intenciones tan bonitas que hay. Y entonces, ya con esto termino agradeciendo y, pues, dándote otra vez de nuevo las gracias, Glenda. Mi querida Mayoli, para nosotras en el Museo de la Mujer es una alegría tenerlos a todos y, bueno, pues, va a ser un evento muy, muy bonito y muy especial. Bueno, ahora les voy a presentar a Paul, para que nos ponga en contexto que es Comab, Artac, etcétera, etcétera. Paul Achar Zabalsa es artista plástico, es miembro fundador del grupo Los Artistas Lúdicos y del movimiento Muralistas Mexicanos. Tiene más de 200 exposiciones individuales y colectivas en diferentes galerías y museos nacionales e internacionales. Donde destacan el Huminei Humení en Praga, la Casa de Colón en Huelva, España, el Museo de Bellas Artes de Toluca, el Museo Arte Moderno también de Toluca, entre muchos otros. Su obra ha recibido mención honorífica en la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Argentina, la exposición Artistas del Mundo de Cataluña, el Pergamino de Oro al Mérito Andrés Enestrosa, el galardón Muarpa en Argentina, entre también muchos, muchos otros. Actualmente es el presidente de la SOMAP, que es la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Es doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano y fue asesor del Senado de la República en materia de cultura. Así que bueno, mi querido Paul, la palabra es tuya, sé que nos vas a informar y a conocer todas estas organizaciones y todo esto que están haciendo ustedes y que estamos encantados de tenerlos aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Brenda, gracias. Gracias, qué bonita presentación y qué te puedo decir. Me quito, ahora, bueno, mejor me dejo los ojos para seguirte viendo porque desgraciadamente con esta luz está muy difícil. Casi no uso lentes, pero con poca luz lo requiero. Pues antes que nada, muchísimas gracias al Museo de la Mujer por este espacio. De verdad estamos muy, muy agradecidos. Y no nada más mi presidenta, sino todos los artistas que conformamos el Consejo Mundial de Artistas Visuales. Hoy es un día muy importante. Estamos en el previously, como dicen algunos, previamente. Estamos antes de iniciar el verdadero festejo, las grandes luces del Día Mundial del Arte. ¿Y por qué el Día Mundial del Arte y cuál es la importancia del mismo? Yo creo que antes de hablar del Consejo Mundial de Artistas Visuales, que es el que nos convoca, quiero hablar del Día Mundial del Arte porque creo que es el punto neurálgico de este asunto. Es el que nos va a dar dolores de cabeza, es el que nos va a hacer soñar, vivir y viajar. Y tal vez algunos hasta dolores de cabeza. Fíjense que en la 40 Asamblea de la UNESCO, pues se crea en el 2019 el Día Mundial del Arte. Pero no crean que esto llegó nada más así porque sí. Yo recuerdo perfectamente 10 años atrás, 10 años atrás, hasta el maestro Octavio Urmina, que está por ahí, no me va a dejarlo mentir. Nos reunimos las cabezas de las grandes asociaciones dedicadas al arte plástico, que fuimos, de verdad. Esto yo creo que es muy bueno señalarlo. Nos unimos los artistas plásticos y presionamos y apoyamos a la maestra Rosa María Burillo, que es quien puso de verdad en alto el Día Mundial del Arte. Hoy les puedo decir que gracias, gracias a todo el esfuerzo que hizo México y también, obviamente, a la UNESCO, tenemos un Día Mundial del Arte. El Día Mundial del Arte que hoy se celebra en el nombre de Leonardo da Vinci y se tomó a Leonardo da Vinci como eje de esta celebración y no un artista mexicano que a mí me hubiera gustado más, lo digo con todo el corazón del mundo, porque también tenemos grandes maestros, grandes artistas. Pero Leonardo da Vinci fue un artista redondo, un artista completo, un artista que hacía desde escultura, pintura, grabado, escritura, música, invenciones. Bueno, era completamente redondo, redondo. Tenía todos los ámbitos completos, un gran dibujante, un gran investigador y una persona que trascendió a todos los tiempos. Leonardo da Vinci nos da de verdad la oportunidad de festejar el Día Mundial del Arte y festejando este Día Mundial del Arte, les puedo hablar, me dijeron que tenemos poquito tiempo, así es que les puedo hablar que para festejarlo unimos a todas las artes. No fuimos egoístas los artistas clásicos, unimos a todas las artes, unimos a la música, a la danza y hoy a la danza, el cine, el teatro, todas las bellas artes, todas las bellas artes, porque no nada más el arte per se, sino las bellas artes, la parte sensible que toca el alma y nos hace soñar. Fíjense lo que les acabo de decir, la parte sensible que toca el alma y nos hace soñar. Esas son las bellas artes y hoy en la pandemia podemos decir gracias Día Mundial del Arte porque le debemos el reconocimiento a todos, a todos aquellos que han hecho posible que esta pandemia sea más ligera, mucho más ligera. ¿Por qué? Porque tenemos películas, porque tenemos obras de arte, porque tenemos música, porque tenemos cosas que nos ayudan a estar en este confinamiento. Gracias de verdad, artistas, gracias creadores. Y en nombre del Consejo Mundial de Artistas Visuales, esta unión, yo les digo una cosa, no es una asociación nueva, es una asociación que ya tiene más de 25 años, tiene, ya vamos a cumplir casi los 30 años. El Consejo Mundial de Artistas Visuales congrega a los más importantes artistas de nuestro país, vivos actualmente, y de eso se trata, de promover, promocionar, exportar la calidad y lo maravilloso que es el arte mexicano al mundo y lo del mundo a traerlo a México para que nos sirva también de plataforma para poder seguir creando. Y no me quiero extender más porque yo sé que el tiempo es lo único que nos puede molestar en este momento. Así es que solo me queda decirles muchas gracias, de verdad, por participar en esta gran exposición, en este gran momento. Gracias, de verdad, Museo de la Mujer. Gracias a todos los que hicieron posible que esta celebración del Día Mundial del Arte fuera posible. Gracias, mi presidenta Mayoli. Gracias, Octavio, que yo sé que uno de los grandes trabajos de este día, de este día, de esta asociación del Consejo Mundial de Artistas Visuales fue de Octavio Urbina porque es quien logró sintetizar esta exposición. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul. Pues bueno, qué interesante y como que es una manera de iniciar nuestro evento del día de hoy de manera muy agradable, muy clara. Pues ahora les voy a presentar a Octavio, permítanme tantitito, que va a ser quien nos va a hacer favor de presentar esta exposición. Inicialmente les quiero comentar que teníamos la idea de que Octavio hablara primero y después se pasara la fotografía de un video de toda la exposición, pero como por problemas técnicos que tuvimos, la música del video no se pudo subir. Entonces creo que pues va a ser hasta más agradable que Octavio nos vaya comentando las obras que vayan apareciendo en la presentación. Así que les voy a decir quién es Octavio. ¡Ay, Dios! Bueno. El maestro Octavio Urbina Álvarez, quien es parte de la dinastía Urbina, ha participado en 459 exposiciones colectivas e individuales, tanto en México como en el extranjero. Ha sido asesor en cultura de las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la tercera, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Es integrante y fundador del Grupo de Artistas Plásticos, miembro de Arte Norte Fundación Cultural AC, de la SOMAP, que ya dijimos, obviamente del COMAP. Y bueno, preside varias organizaciones de arte que me gustaría, Octavio, que también nos platicaras un poco qué asociaciones son estas que presides, porque sé que son asociaciones también del arte. Y bueno, pues que ya en cuanto podamos entremos en materia. Tú dices a qué horas, da tu introducción, platícanos, y a la hora que estés listo, si quieres ponemos la, la, vamos haciendo la exposición, la exhibición de la exposición. ¿Te parece? Bueno. Ya estamos al aire. Sí, te oímos perfecto. Bueno, ok, pues muchas gracias. Este, muchas gracias, Glenda, por esta presentación. Gracias a Mayoli, nuestra presidenta de COMAP, que fue la que nos estuvo convocando para precisamente poder realizar esta exposición. Muchas gracias, mi querido Paul, por tus palabras y por el esfuerzo que también estás realizando, tanto en COMAP como en otras organizaciones. Y qué decir de SOMAP, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera estamos aquí presentes en esta exposición. Estamos celebrando el Día Mundial del Arte 2021 a través de una exposición virtual que, como bien hemos sabido, estamos, este, pues llevando a cabo todos estos eventos. Con este confinamiento, como ya lo mencionó nuestro compañero Paul, este, pues nos vemos por un lado coartados en la libertad, pero por otro lado nosotros los creadores estamos involucrados demasiado en el arte. Nos sentimos muchas veces que tenemos ya el tiempo que en otras ocasiones nos hace falta por no poder, este, dedicarle tiempo a la creación. Ahora, pues ya tuvimos esa gran oportunidad, lo cual también nos hace feliz. Entonces tenemos que sacar una balanza dentro de nuestras actividades. Pues bueno, vamos a presentar esta exposición, pues gracias a todos los artistas plásticos que nos han facilitado sus obras. Tenemos alrededor de ocho, bueno, no alrededor, son ochenta y siete artistas que han facilitado su obra, por lo tanto vamos a presentarlos. Aquí estamos viendo la mesa directiva, la presidenta, la arquitecta, maestra, arquitecta, Mayoli Bruguera, el maestro Polachar Zabalza y pues su servidor Octavio Vina. Vamos a ver, este, si me lo ponen en el orden, lo tengo en orden alfabético. Empezamos con el maestro Alberto Bernabé. Es que, ¿sabes qué? Está como, está como estaba. A ver, no sé, este, Mayoli, en el orden alfabético, pero tú conoces a los artistas, mi querido Octavio, ahora sí vas a tener que hacer. Sí, nada más de que, bueno, esperemos que no nos haga falta ninguna. Voy a ir tachando conforme vayan saliendo. Tenemos aquí, este, este, gallo, me parece que se llama El Reto, no alcanzo a ver bien, es El Reto. Sí, es El Reto. Tela, ¿verdad? Es de la maestra Esther. Esther. García Puy. No, Gracia. Gracia Puy. Gracias, sí, sí. Y digo, hice la aclaración porque ella solita me dijo, no le vayan a poner García, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, este, bueno, pues aquí tenemos esta muestra plástica de ella, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos ver otras muestras. Como bien lo mencionaba, tenemos a, este, de estos 87 pintores hay de toda la República. Tenemos de Tlaxcala, de Puebla, de Monterrey, de Mexicali, del Estado de México, de la Ciudad de México, está Tania Janko. Esta es una obra de la maestra Tania Janko. No alcanzo a ver el, el título porque... Aliados, aliados. Aliados, efectivamente. Es un acrílico sobre papel. Bueno, pues podemos ver aquí, este, la, cómo maneja la luz, cómo maneja los planos, la sensibilidad. Aquí están, bueno, ella de alguna manera está mostrando, ¿verdad? Todo su, su quehacer plástico a través de la sensibilidad de la pareja. Y, pues, cómo no, si son unos aliados. Siempre la pareja es un aliado. En lo bueno, en lo malo, en los secretos, en todos aspectos, ¿verdad? Y, pues, bueno, esa es la manera de ver de los artistas. A ver si nos pueden pasar otra. Qué lástima que no se pueda ver, este, en forma corrida, hombre, y con la música. Bueno, yo creo, lo podemos dejar que corra el video y tú vas comentando de acuerdo a como vaya. No lo detengan y lo vamos mejorando. Me parece, este es de Alberto Bernabé Llarza. Es el, bueno, aquí está la maestra Armandina. Sin título. Es acrílico, acrílico, ese es sin título. Alfonso Cuástegui. Alfonso Cuástegui. Sí, efectivamente. Paisajes con cubos. Ajá. Este es de Arnoldo Fajardo. Es un pintor, ya falleció. Él, este, de Mexicali. Buenísimo, buenísimo. Es una colección que me tocó hacer el registro. Ahorita está en Tijuana, hay como 120 obras por allá. La maestra Beatriz Eugenia Hernández. También ella maneja el surrealismo muy, muy plácidamente. Me gusta mucho sus obras. Podemos ver aquí la luz, la intensidad, todo. Marta Ortiz, el, el abstracto, cómo maneja este tipo de, de, olas. Pues, en fin, son una. Movimiento. Esta es de Margarita Aragón. Diosa de él. Diosa lunar. Diosa lunar, efectivamente. Y aquí tenemos Daniel. Olivares, Elías. Elías. Y es un joven diseñador muy bien. Me gustan muchas obras. Y, pues, maneja temas muy futuristas. Aquí está Elian Briss. Elian Briss, este, no, no, no alcanzo a ver. Suspiros de primavera. Suspiros de primavera. Mira cómo lo, lo maneja. Es un abstracto. Este es de Maiko Viles. Fantasías. Fantasías, efectivamente. Acrílico sobre tela, me parece. Esta es la maestra Gloria Garza Galindo. Ella es una acuarelista también muy prestigiada. Y aquí podemos ver una combinación de cubismo, de, este, abstracción. Muy bonita, figurativo. Ella es Guadalupe Trón. Este es homenaje al México. Que se va. Sí, efectivamente. Entonces, aquí vemos un poquito recuerdos. Nos recuerda un poquito la pintura del siglo pasado. La maestra Reina Zapata también aquí, este, maneja un abstracto. Me gusta mucho cómo, cómo lo maneja. Es acrílico sobre tela. Este, pues, bueno, este es de su servidor. Es cosmogonía número uno. Acrílico sobre tela. Y, bueno, también, así como tengo mi obra figurativa y clásica, también tengo algunos abstractos. Lourdes Arrechea, esta, no recuerdo. Aleteo Carmesí. Aleteo Carmesí. Ah, Aleteo Carmesí. Es un acrílico sobre tela. Sí, sí, sí. Muy, muy bonito también. Podemos ver aquí las mariposas. Este es de Sandra Serrano. ¿Verdad? Este es, este. Falsa caridad de la serie San Bernardo. Efectivamente. Esta es, es un gótico muy bonito, ¿eh? Y es muy jovencita. Aquí Francisca de Diego. Este es el sol negro, me parece. Sí, sí. Entonces, este, vemos aquí que este, una justaposición de colores muy bonita. Este es de Ernestina Serraldi. Este me recuerda mucho a los de Sorolla. Sí. Este, el manejo de la luz, el manejo de, de los colores, de la fuerza. Este es de Jacqueline Barajas. Ella es de Mexicali. Es una pintora que, en lo personal, a mí me gustan mucho sus obras. Estas son muy, este, polémicas. Este es de la maestra Merle Rech. Aquí podemos verla. La bendición de los animales. La bendición de los animales. Esta es de la maestra María Jesús Rodríguez. También es de allá de Mexicali. Ella también tiene temas muy, muy, pues, de polémica y muy buenos. Ah, y aquí tenemos a la maestra Rina Lazo. Este es un fragmento de un mural que está en el Museo de Antropología de Historia. Perdón, aquí sí podríamos detenernos tantitito. Ay, perdón. Este es de maestra Arturo García Bustos. A ver si podemos regresar. Para que comentes un poquito más. Cuando veas que se va muy rápido, pide que te lo detengan, mi querido. Sí, este, bueno, aquí lo que tenemos es el viejo, ¿cómo se llama? Venerable Abuelo del Maíz. Venerable Abuelo del Maíz. Es un mural que está en el Museo de Antropología e Historia. Es bastante grande. Me parece que mide dieciocho metros de largo. Pero está hecho con un cuidado, con un detenimiento, que en verdad merece un homenaje. Vamos a tratar de hacer un homenaje precisamente de la maestra Rina, que hace poco se nos fue, se nos adelantó en el camino. Pero tiene obras excelsas, muy, muy extraordinarias. Sí, así es. Vamos a ver si hacemos ese homenaje pronto. La próxima, porfa. La próxima me parece que era del maestro Arturo García Bustos. Sí, su esposo precisamente, que también hace poquitos se nos fue. Muy agradables, muy sencillos los maestros. Este mural está en Oaxaca, me parece. Sí. Y este, también muy bello, también muy extenso. Este es de Tere Derbez. No recuerdo el título. Lo que ama se vuelve pasión. Lo que ama se vuelve pasión. Pues bueno, aquí tenemos a Susana Menéndez, que también este, bueno, es acuarelista, aunque aquí es un óleo, ¿verdad? Pero muy bien manejado, las flores, la niña, el atuendo. Esta obra me dejó impresionado. Es del maestro Rolando Beraza, buscando el hilo negro. Por cierto, lo encontré, me costó mucho trabajo, pero cada uno de los hilos está tan bien trabajado. Este es del maestro Rodolfo Susuárregui. También es de allá de, bueno, está radicado en Mexicali, me parece que es de Guadalajara. Tiene obras muy, muy bonitas. Este es del maestro Esrar Corpus. Él también tiene obras muy especiales. Él se va al campo, allá en el desierto, y ahí pinta, se llama Cardos y Espinas. Este es de Mayoli Bruguera. Ah, caray, era otro el que teníamos, pero aquí está este. No, no, no conozco el nombre, pero bueno, también podemos... Protección, protección. Deténganmelo tantito, sí, por favor. El surrealismo que maneja la maestra Mayoli es muy delicado, muy sutil. Podemos ver aquí, pues, toda una historia, una historia de sueño, una historia de vida, ¿verdad? Porque, bueno, ya los que tenemos la fortuna de conocerla sabemos que ella es surrealista en su vivir cotidiano. Es encantadora, ¿verdad? Y pues, ¿por qué decir de ellas? Claro que lo son también. Adelante, adelante, por favor. Adelante. A ver, vamos a ver la que sigue. Este es del maestro Seth García. Él es de Tlaxcala. Y Tlaxcala, sí me parece que es de Tlaxcala. Se llama Binomio, me parece. Aquí podemos ver este muy bonito trabajado, el pelaje del lobo, de la chica. Este es de Pilar Prieto. Es una tormenta. Muy bonito también, el manejo de las olas, la fuerza que maneja en el mar. Ahí se alcanza a ver la tempestad y el barco. Este es de Pablo Castañeda, también de allá Mexicali. Este es un chico muy talentoso, muy joven. Me gusta mucho sus obras, maneja en todo tipo, hace retratos, sobre todo sus autorretratos son extraordinarios. Esta es la maestra Leticia Lago Santiago. Ella maneja morales. Ella hace una colección muy grande para distintos estados. Pero bueno, aquí tenemos su obra de caballete, esta flor. Ah, esta obra es de Enrique Urbina Guerrero, es de mi padre. Es el Arcángel San Miguel. Es una obra que también está hecha pues al estilo muy clásico, muy antiguo y sus detalles. Este es del maestro José Cruz Pacheco. Se llama Letras para ella, me parece. Sí. Aquí vemos cómo va introduciendo todos los libros y todos los va comiendo, los va absorbiendo. Este es de Kenny Duarte. Ella es de Monterrey. No recuerdo ahorita el nombre. Introversión. Introversión, efectivamente. Maneja muy sutilmente todos. Este es de Laura Deitz, Olivan. También ella maneja el surrealismo. También maneja mucha sutileza. Esta era lo que se va, ¿cómo se llamaba? Y todo pasará. Y todo pasará. Sí, sí. Bueno, qué decir del maestro Leonardo Nierman. Esta es toda una institución dentro del abstracto, dentro de estos cosmos, estos cosmos tres, me parece. Y pues bueno, tanto los que son de papel y estos, extraordinarios. Leti Martínez, aquí tenemos una escena costumbrista, pues muy, muy iluminada, muy soleada, muy al estilo clásico también. Este es de Patricia Cegues, me parece que es el retrato del príncipe Guillermo. Sí. Este, ahí podemos verla, ella junto con el príncipe Carlos. ¿Pueden detener tantito, por favor? Un momentito. A ver. A ver si podemos. Para que no te carreremos. Sí, no, y es que, como decía Paula, habiendo poca luz, y a esta edad ya necesitamos lentes. Y dejé los grandes ahí en el taller. Pero bueno, aquí tenemos la fotografía donde está ella junto con el príncipe Carlos. Se ve que le entregó esta obra del príncipe Guillermo. Se ve al fondo. Y pues bueno, está muy bien trabajada. Se ve la luz, la ambientación, todo muy, muy bonito. Como pueden ver, esta exposición tenemos de todo tipo de artistas. Muy rica, muy rica. Adelante, por favor. A ver, vamos a ver la que sigue. Esta es de la maestra Marisela Alvarado, también allá en Mexicali. Ella pinta mucho atuendos. Le gusta mucho la ropa de los pueblos. No recuerdo ahorita el nombre. Mario Urbina Gutiérrez. Mario Urbina Gutiérrez, mi primo, que falleció desgraciadamente ahora con el COVID. No alcancé a hacerle un homenaje. Quería hacerle un homenaje y ya no pudimos. Si me la regresan tantito también. Tantito, por favor. Qué lamentable, Octavio. Sí, hombre. Y desgraciadamente fue algo muy rápido. Fue ahora en enero. Precisamente acaba de cumplir años de edad. También su hijo, mi sobrino. Los perdimos en esta ocasión. Y pues él era un paisajista muy, muy connotado. Muy bueno. Una cosa que me extrañó mucho de él, que es que cuando una vez estuvimos platicando de perspectiva, me dijo, yo no sé de perspectiva. Digo, no es posible si la manejas perfectamente. Pero así eran todas sus obras. Él prácticamente fue autodidacta. Adelante, por favor. Adelante. Esta es de Magdalena Martínez Mateos. Es una obra, no recuerdo ahorita el nombre. Contrastes. Me llamó mucho la atención. Contrastes, porque efectivamente son unos contrastes. Cuando yo veía esta obra de cerca, de lejos, me insinuaba muchas cosas. Aquí tenemos a Cristina Acker, que de alguna forma es una acuarela muy bien trabajada. Son primas, me parece. Muy bonito. Este es el maestro Sorenci. Él es un afamado pintor, pero su técnica es muy peculiar. Es batik. No sé si conozcan muchas veces cómo se trabaja el batik. Le voy a poner tantito, sí, para que nos expliques, Octavio, del batik, por favor. El batik es una técnica milenaria que se utiliza ya en Filipinas, Indonesia, todo este tipo de Asia. Y ahí se va tiñendo la tela. O sea, tiene un proceso. No conozco bien a fondo el proceso. Me gustaría también hacer un homenaje aquí a nuestro Francisco, porque tiene obras muy, muy espectaculares, muy, muy bonitas. Y otras, bueno, no tanto, pero muy interesantes. Pero sobre todo la técnica. La técnica me parece dificilísima. Sí. Entonces, pues vamos a tener más obras del maestro. Adelante. Este es de Rosy Alcocer. Ella, pues también ha hecho murales, ha hecho caballetes. Ella tenía una técnica que era de mujeres enlugotadas. Era pintoscultura, algo así. Muy bonita. Aquí tenemos la maestra Laura Fabré-Lestrade. Es una acuarela. Esta es la laguna de Chacagua, me parece. Esta es Silvia Medina. Me gusta. Esta me llamó mucho la atención el título, porque así se llama, me gusta. Me gustas. Ah, me gustas. Aquí tenemos a Raúl Norris. Este es el arco de... Constantino. Constantino, efectivamente. Es un acuarelo. Y me parece que él es arquitecto también. Aquí tenemos a Liliana Arlet y Saul Quiraguacín. Esta es este amor. Bueno, pues qué decir, ¿verdad? Está más que dicho el amor de las aves. Este es Dider Bracho. Es un fotógrafo muy bonita fotografía. Mujer en la niñez. ¿Cuántas veces no hemos visto estas escenas que tan cotidianas? Si me las regresan tantito, porque vale la pena esa fotografía. A ver si la podemos ver. Vea nada más la mirada de las dos niñas. La sonrisa de la niña que está cargando. Para ella es un orgullo cargar a su hermanita. Cuando muchas veces es una responsabilidad ya que dan los padres a los hijos. Y sin embargo, ahí vemos la inocencia, la ternura. Todo es una fotografía poética. Es una poesía esta obra. En lo personal me encanta. Y pues felicito al maestro. Si me está escuchando, ojalá. Es una felicitación. Sigamos, por favor. Aquí tenemos otra fotografía de Felipe Covarrubias. Esta es el río de la Plata. Me parece que desde Uruguay. Sí. Pues es blanco y negro. También podemos ver. Esta es otra fotografía de Carmen Ogesto Martínez. Que ella pues radica aquí. Aunque también me la encuentro luego en Mexicali. Una amiga entrañable. Y bueno, esta fotografía muy buena. Esta se llama Irene Morales Ruiz. Me parece joven. Él está en la ópera. Me parece que el personaje principal es él. Isabel Beteta. Ella es coreógrafa. Ella pues, digo, ha hecho también tiene una trayectoria muy amplia. Tiene esta fotografía. Me parece también muy plástica. Tenemos aquí a Alex Funes. Ah, ya se me había olvidado. Porque él es entre los primeros. El número dos. Este es una mandala. Es una sublimación. Está muy bonita. Muy bien trabajada. Este es de José Luis Charfén. Es el Iztaccíhuatl. Pero esta fotografía es también un poema. Aquí tenemos a Marina Anguiano. Este es un chamán. ¿Perdón? Maracame. Maracame. Ah, sí. Y bueno, él es huichol. Es de los artistas que existen todavía ahí. Este es Lara. Maracame. 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 Una fotografía intervenida con acuarela. Muy bonita. También tuve la oportunidad de ampliarla. Me gustó mucho. Si me la regresan tantito, por favor. Y estuve viendo esta fotografía porque el hacer una fotografía, el imprimirla en papel algodón, son procesos muy difíciles que solo una persona experta que logra hacer este tipo de efectos. Pero además todavía intervenirla, intervenirla con la acuarela, tiene muy buen manejo de la humedad, está muy bien controlada, se ve la sutileza, se ve la suavidad, se ve esa alegría de vida que tiene. En verdad me gustó mucho, la felicito, no tengo el gusto de conocerla, pero me fascinó este trabajo. Y pues bueno, yo tuve el deleite de contemplarlos muy tranquilamente todas las obras. Ojalá y podamos sacar el video más adelantito y todo el público lo pueda ver porque hace falta que todos conozcan las obras. Adelante. Pues eso va a quedar. Esto que estamos diciendo en este momento va a quedar en la en la en el YouTube del Museo de la Mujer. Entonces se va a poder estar viendo cada vez que alguien lo quiera consultar, va a tener acceso y va a estar escuchando tu explicación. Claro que sí, esto después les vamos a mandar el link a todos para que todos lo puedan estar reenviando a sus compañeros, a quien quieran, a sus clientes, a la gente que los siga. Exacto, entonces bueno, continúa mi querida. Pues bueno, pues aquí tenemos una obra del maestro Miguel Ángel Contreras. Este es una pareja, no recuerdo ahorita la técnica, creo que es cristal, pero me gustó mucho. Es templado y horneado, dice. Exactamente, entonces bueno, tengo el gusto también de conocer al maestro, buenas charlas hemos tenido, pero su trabajo me gusta mucho. Bueno, qué decir aquí del maestro Pancho Cárdenas, todo el mundo lo conoce, es este un entrañable hermano. Si me la regresan tantito, por favor, porque sí hay que hablar acerca de esta obra, la que pasamos. Esta obra, pues ya ven que se hizo a través de una recolección de llaves que se solicitó por vía televisión. Y esta pieza, esta escultura, la hizo en homenaje al Papa Juan Pablo II, la donó precisamente a la iglesia y se encuentra a un costado de la catedral, costado poniente. Ahí todos pueden apreciarla, es una obra bellísima, bellísima. Adelante. Adelante. Esta es una obra del maestro Ariel Duarte González, él también está allá en Mexicali, él va, recolecta estas terracotas allá en el desierto, y si me la regresan tantito, me gustaría hablar también de él, porque además él hace sus expediciones, él es maestro allá en Bellas Artes, y bueno, aparte hace sus expediciones con sus alumnos y todo, y anda jalando la tierra, la masa y todo, para poder hacer este tipo de piezas muy bellas, horneándolas, y es una verdadera joya, es una obra de arte, y pues más valorada por los extranjeros que por nosotros, los mexicanos, pero ojalá, ojalá tengamos. Adelante. Pronto una muestra de él aquí en la ciudad. Esta es la maestra Graciela Ferreiro, esta, no recuerdo ahorita el. Lunofila, Lunofila. Lunofila, sí, es una escultura, ya se me fue, está muy rápido. Este es el maestro Arturo Elías, él es del estado de Guanajuato. Esta es Elvira Vázquez. Velázquez Ocho. Este es un caballito de juguete en bronce, tenemos aquí Enrique Martorelli, esta pieza es este, los dos, me parece. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí tenemos, bueno, qué decir, esta pieza bellísima de la maestra Glenda Hecher. A mí en lo personal me gusta mucho tu obra, déjame decirte. Porque muestras una sensualidad, muestras un conocimiento de la técnica, una fuerza, un dinamismo, y podemos, o sea, no sabemos qué esperar muchas veces de tu obra, porque siempre nos sorprendes. Me gustan mucho, todas las obras que llegas a realizar, te felicito, te felicito a ti, y te lo he dicho cuando nos hemos encontrado. Una obra bellísima, es un bronce. Pues sigamos, sigamos. Gracias. No, no, no. ¡Él de Ríe! Adelante. Este es, este, una obra de la maestra María Teresa Galván Rivas, serenata a la luna, me parece, algo así. Muy bonita, sí, el surrealismo lo maneja muy bien. Maestro Ruavi, Ignacio Rodríguez, también él es del Salón de la Plástica, un gran amigo. Y pues bueno, aquí podemos ver estas obras, que pues también cuenta historias a través de ellas. De la maestra Isabel Aburto, tenemos aquí los, ¿cómo se llama esta obra? Los pensamientos de qué? Los pensamientos se unen al cosmos. Los pensamientos se unen al cosmos. Ahí vemos un águila, un caballo. Esta obra del maestro Paula Charzabalza, compañero, que ahorita acaba de hablar, es vicepresidente de Comar. Él, en lo personal, también me gusta, si me la regresan tantito, por favor, porque sus obras abstractas, es un manejo muy bonito del color, un dominio. Cuando son en acuarelas, maneja ya muy bien la humedad, pero cuando es este óleo acrílico, le da otros matices más, este, más interesantes. Este es un cosmos, maneja muchos cosmos, este no tiene número, me gusta mucho, tengo la fortuna de poseer también algunas de sus obras y pues muchas felicidades. Aquí vemos una obra abstracta, muy, muy plástica, muy, muy bella. Adelante, gracias. Sí, muy bonita, muy padre. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a Rocío Clape, la maestra también, es de las acuarelistas. Sin embargo, esta creo que es mixta y pues también muy bella. Ella maneja todo tipo de géneros, muy figurativos, acuarelas, todo muy bien. Este es de Lucil Wong, son unos, este, no recuerdo el nombre, pero. Caballo en el mar. Caballo en el mar, efectivamente. Entonces podemos aquí ver, sentir este, un estilo muy oriental, muy chinesco. Ella es Rosalba Ayala, también es de allá de Mexicali. Ella, este, maneja abstractos muy bonitos. Yo quería meter una obra abstracta, pero me mandó esta. Muy, muy bien. Tenemos a Maya Daba, los de Camacho. Esta es una columna corintia. Capitel Corintio. Ah, Capitel Corintio. Muy, muy bello. Aquí tenemos a Yanín Galvez. Esta es una obra, creo que era Fecundación. Fecundación 1. Sí, mixta, ¿verdad? Muy bonita también. Aquí tenemos a Giovanni Velázquez. Esta es, este. Sublime Amor. Sublime Amor. Pues sí, es un amor sublime entre Leonardo y la Mona Lisa. Ah, esta es de nuestra querida Rosa Elías. La Gatita Roja. Es Cuenco de Lágrimas. Una obra muy, también muy, muy original. Muchas gracias a la Gatita, porque ella también es una gran promotora cultural. Y aquí tenemos a Marcela Piña. Esta obra, no recuerdo ahorita el nombre. Es de Esfera Plumífera Cuadríptico. Esfera Plumífera. Es un cuadríptico. Muy bien, muy, muy bonito el manejo de sus obras. Aquí tenemos a la maestra Roxana Wiley Cota. También ella maneja mucho el abstracto. Formatos muy grandes, aunque esta no lo es tanto, pero muy, muy bien. Sobra mixta. También promotora cultural. El maestro Martín Rojas Hernández de Tlaxcala. Es de Tlaloc. Es una obra bellísima. Él tiene una serie muy grande de obras así medio prehispánicas. Si me lo regresan tantito, por favor, porque el maestro también merece otro canal aparte. Es un gran promotor. Él también fue presidente de Comaf. Y él ha estado trabajando muy arduamente. Él estuvo viviendo mucho tiempo en Europa, en Italia, para ser preciso. Y en Argentina. En fin, anda viajando mucho. Lleva este tipo de obras. Lleva este tipo de muestras. A donde, pues bueno, reciben el arte prehispánico muy, muy bien. Y pues él es un embajador de nuestras raíces, de nuestra cultura. Un abrazo al maestro Martín Rojas. Adelante, por favor. Este es de la maestra Berushka Felín. Ella, este, bueno, aquí podemos ver, esta es una quimera. No recuerdo ahorita el libro. La irresistible tentación de ocultar el oráculo. Ah, ok. Este, bueno, se me pasó ya todo. Aquí tenemos también a la maestra Victoria Rueda. También es muy bonita esta, esta obra. Es, este, un impresionismo impresionante. La maestra Soraya Marín Sagrista. Ella también es allá. Y es de la Ciudad de México. Vive en Mexicali, está en Tijuana, expuesto aquí. La maestra Viriña Lizardi, también una extraordinaria promotora cultural, artista. Ella, este, tiene obra muy, muy, este, preciada. Pues ya perdí el orden. Ya no sé si me faltó algún, este, artista. Espero que no. Si no, mil disculpas. Y si no, podemos saber cómo resarcimos el libro. Aquí dice 87. Ajá. Que te comentaste 87. ¿Eran 87 o te faltan? No, eran 87. Lo que pasa es que yo los tenía en orden y pensaba irlos tachando. Ajá, no, pero aquí están todos. Todo rayado, no te preocupes. Ay, Octavio, pues ha sido. Es parte de mi participación. Ay, pues muchísimas gracias. Ha sido realmente una exposición virtual excelente, muy vasta, muy interesante, muy completa. Los felicito muchísimo a todos los que hicieron esto posible. Les quiero decir que el Museo de la Mujer les va a otorgar un diploma que se los vamos a mandar por esta vía a todos los artistas, independientemente de los ponentes, que al ratito se los voy a mostrar. Pero bueno, aquí no acaba la cosa, o sea, muchas felicidades, muchas gracias por todo, qué bien. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. La segunda parte de nuestro programa es una conferencia que, bueno, les va a encantar, que la va a dar mi querida, mi queridísima amiga Graciela Mota. Ahora, ahorita les voy a platicar de ella. Bueno, nos va a hacer favor de presentar para que podamos, aunque muchos lo conocemos, pues entender al artista de su interior, desde su interior y cómo lo supo volcar hacia el exterior. Graciela Aurora Mota Botella, Botello, es doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM. Es académica desde 1979, distinguida con la medalla del mérito universitario por sus 40 años en la UNAM. Es investigadora titular, les voy a decir que tuve que supersintetizar su currículo, su semblanza, porque si no nos hubiera llevado horas. Es autora de más de 300 publicaciones, ponente y conferencista en más de 800 eventos nacionales e internacionales. Es especialista en educación ciudadana, entre muchas otras. Miembro experto del Comité Científico Internacional del Patrimonio Inmaterial. Fue presidente del ICOMOS mexicano y sigue trabajando en el ICOMOS internacional. Es una especialista que ha desarrollado un perfil amplio e interdisciplinar, dedicando su vida a la educación y la cultura. Coordina el programa universitario de patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza en la UNAM. Y es editora en jefe de la revista de investigación multidisciplinaria sobre patrimonio, con el enfoque de economía cultural y educación para la paz de la UNAM. Destaca su pertenencia a 15 comités editoriales, a 16 sociedades especializadas. Sus cinco modelos participativos de intervención social, aunado a su modelo de vinculación universitaria, sobre el itinerario del saber y la cultura, con el programa sobre la ciudad del saber, cuyo liderazgo es continental. Bueno, es miembro activo de infinidad de organizaciones, como nuestra queridísima Federación Mexicana de Universitarias. Y, pues, bueno, mi querida Chelita, creo que ya es tiempo de que nos brindes esta conferencia que sé que has estado preparando verdaderamente con el corazón. Como quieran, nada más dejen que les comente brevemente que ayer que hablé por teléfono con Chela, estaba llorando a mares. Y yo, pues, ¿qué te pasa? Es que Leonardo ha sido mi amor de toda la vida y estoy tan emocionada. Así que espero que esa emoción y ese conocimiento nos lo transmitas, mi querida Chela. Estoy segura de que así será. Adelante, por favor. Creo que yo estoy disfrutando enormemente esto. Espero que todos igual. Adelante, Chelita. Bueno, pues, primero que nada, me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que sí, pues, es para mí un honor verdaderamente estar participando en esta, por invitación del Consejo Mundial de Artistas Visuales y del Museo de la Mujer en este gran Día Internacional del Arte. Muy en especial, pues, agradezco a mi querida arquitecta y doctora Mayoli Bruguera que tanto trabajó para llegar finalmente al día de hoy. Y no se diga con ella los maestros Octavio Urbina y Raúl Lachar. Por supuesto, pues, también. Paul Lachar. Paul, perdón, perdón. Por supuesto que también a mi respetadísima escultora y amiga de siempre, la maestra Glenda Hecher, que junto con todo el equipazo técnico del Museo de la Mujer, pues, están haciendo posible este relevante homenaje a ese hombre singular que inundó con enorme genio el espíritu de lo humano de todo el renacimiento europeo en su conjunto. Por esta razón, en estos 10 años de aniversario del Museo de la Mujer, también quiero enviarle un saludo muy respetuoso, pero sobre todo también muy cariñoso a nuestra querida presidente fundadora, la doctora Patricia Galeana. Y bueno, así como dicen por ahí, lo breve siempre es doblemente bueno y no quiero aburrirlos, pues, les anticipo que mi presentación consta de dos partes, por más que corra. La primera es rápida y diseñada para los que siempre tienen prisa, pero la segunda para que detenidamente, pues, los invite a realizar conmigo un recorrido por la belleza y para dejarnos seducir por un viaje sin destino ni final, puesto que representa justo la obra de la pasión de toda una vida centrada en el arte. La inteligencia, la inteligencia, la sensibilidad y por supuesto que por el conocimiento y como diría Hegel, por las astucias de la razón. Pues ahora voy a irme a otro escenario y aunque ustedes no lo crean, para estar a tono de la de la época. Me voy a venir a esta maravillosa capilla milanesa en la cual desde Santa María Preso del San Sátiro, que fue construida por Donato Bramante, pues, les voy a dar un breve recorrido. Ahora sí, les voy a pedir que me dejen compartir pantalla porque aquí sí necesito yo proyectar un PowerPoint. Ya está habilitada. ¿Listo? Bueno, pues, entonces. ¿Y entonces ahora qué está pasando? Ah, ok. Perfectísimo. ¿Están viéndolo todos? ¿Sí se ve? ¿Nada más me pueden retroalimentar? Sí se ve, sí se ve, Chelita, muy bien. Perfectísimo. Bueno, pues, indudablemente, este maravilloso ser es un autorretrato permanente que Leonardo va a hacer durante toda su vida. Él es un artista que solía hacer autorretratos para reflejar este enorme poder de reconocimiento constante a sí mismo. Esta presentación va a tener pequeños intertextos que ustedes fácilmente podrán ir leyendo, pero es importante esta frase que está, pues, en el área de su tumba. Y que él dice, si durante la batalla un hombre vence a miles de hombres, conquistará la inédita victoria de haberse batido contra sí mismo. Así que, en este ámbito, déjenme decirles que para presentarles todo esto, pues, he estado consultando algunos libros. Por un lado, los maravillosos cuadernos que están a la disposición de todos, verdaderamente toda la fundación Leonardo da Vinci está abierta desde la UNESCO y con las maravillosas nuevas tecnologías que pueden acceder a ellas. Y verdaderamente, a partir de ello, se ha descubierto un nuevo Leonardo. Sin embargo, pues, mi compañero de Ruth se fue acompañando del Tratado de la Pintura y sobre todo de esta fantástica exposición y este trabajo que impulsó el área de la Embajada de Cultura y la Ciencia, que se llamó en el 2019, justamente con motivo del quinto, bueno, de los 500 años de la muerte de Leonardo, pues, aquello que se llamó Leonardo da Vinci y la ciencia, que verdaderamente fue espectacular. ¿Qué decir? Que esta otra maravillosa novela de Dimitrio Merekowski fue también otro de mis acompañantes. Y, bueno, yo hace dos años tuve el privilegio de contar con estos tres excelentes documentos. Por un lado, Leonardo y el pensamiento de una ciudad ideal. Por otro lado, Leonardo da Vinci, pues, que fue la síntesis que hicimos de esta gran, de este gran seminario que realizó el Instituto de Cultura de la Embajada. Y, finalmente, también esta obra novelada del ingeniero, ay, de Ervin, pero ahorita, ahora sí que estoy como ustedes, no leo porque, pero bueno, aquí lo tienen ustedes. Aquí está Ervin, está Ervin Rivera García. Y, evidentemente, bueno, pues, durante todo esto ha sido un placer ver a Leonardo. Pero, ¿y quién es Leonardo? A él me le gustaba mucho la escultura y eso le ganó muchos problemas con Miguel Ángel. Sin embargo, él se inicia realmente en su formación artística en el taller de Verrocchio. Se dice que esta escultura está hecha a Leonardo. Y, pues, si es así, pues, este jovencito florentino debe de haber sido verdaderamente importante. Sin embargo, y sobre todo protagónico en ese ámbito que estaba rodeado del espíritu renacentista orientado al desarrollo de la ciencia y de la cultura, sobre todo de la obra de arte. Por tal motivo, él es verdaderamente una mente curiosa que se interesa por todo. Es un curioso con estrabismo. Entonces, es interesantísimo que este curioso con estrabismo se vuelve un observador permanente de la naturaleza. Y por eso su enorme inquietud y gran imaginación lo lleva a invadir todos los campos. Aunque en términos reales nunca se dedicaba a nada en específico. ¿Por qué? Pues porque lo que hacía no servía y por eso sirvió tanto. Su contribución e influencia no solo es en el conocimiento científico, la ingeniería, la pintura, la filosofía, el arte. También él es un artista, él es un pintor por excelencia, puesto que él plantea que el pintor termina sus obras con el esfuerzo de la razón. El pintor, entonces, es un intelectual, un poeta, mientras que el escultor termina sus obras con el esfuerzo físico. Afirmaciones como estas no quise dejar de ponérselas porque es muy interesante de por qué entonces surgió toda una rivalidad obvia entre Miguel Ángel y él. Sin embargo, en estos breves balazos, yo les puedo decir quién es Leonardo, al menos para mí. Él fue un pionero en redactar el principio de sus ideas en papel desde los años 1480. No se usaba eso. Su actitud, afortunadamente para nosotros, representa justo el hombre renacentista por excelencia. Porque todo le asombra y todo le convoca. Así como hubiera dicho siglos más tarde Alma Mahler cuando escribió la biografía de Gustav, ella decía, a Gustav lo pretendía todo, pero entonces tuvo que estar dispuesto a todo. Bueno, pues cinco siglos antes, este era Leonardo y vaya que se lo cobró la vida. La actitud filosófico práctica de Leonardo ejemplifica el más nítido sentido del logos eraclitiano y de la razón moderna, al igual que el carácter del pensamiento trascendental. O sea, que siglos después, ya con Kant, nos lleva a decir, lo importante del pensamiento trascendental es aprender a describir la experiencia de todo fenómeno en el nivel más originario, como si fuera el primer hombre o cualquier mujer en todo momento, en todo tiempo o en toda realidad. Ese es Leonardo realmente. Por eso, nada en su vida se aleja de la aventura del arte y todo lo lleva a dar un viaje que va de ida y vuelta, puesto que surge del arte y a él regresa. Es entonces el típico aprendiz que por él logra consolidarse también como prensador profundo y radical, pero que se traduce en invento, en invento de sí, en invento de la época, en invento de la tecnología también. Como inédito inventor, entonces, Leonardo es un ejemplo riguroso de una personalidad sustantiva en el conocimiento. Es el que busca, es el que invade campos, es el que pregunta y evidentemente encuentra. Por esto, un ser deslumbrado y deslumbrante siempre tiene que ser un errante exiliado y sorprendente, temido y adorado a la vez por su ingenio y su talento. Por eso, logra ser el artista del claro oscuro. Es el creador de la técnica del esfumato y de un permanente viajero de la luz. Es justo el protagonista del concepto italiano del paisaje y su peculiar perspectiva atmosférica. Experto en la anatomía humana y animal, sobre todo en los caballos, a la vez que gran artista, es filósofo, arquitecto, urbanista y como dijeran los expertos, no solo es todo esto, sino se convierte a la luz de los estudios de los cuadernos, en el primer físico cuántico, que no solo es pionero de la ingeniería mecánica, eléctrica, hidráulica y militar, sino sobre todo matemático, por haber desarrollado cálculos apenas comprendidos siete siglos más tarde. Por eso, esta es la primera parte de esta presentación, puesto que él reside, descansan sus restos, en la capilla de Saint-Jubert, en Amboise, allá en la Loire, Francia. Pero para todos aquellos que se quieran quedar conmigo, pues vamos a empezar este recorrido. ¿Y quién es Leonardo? ¿En qué época vive Leonardo? ¿En dónde vive? Bueno, pues él es un toscano que vive en la zona, en un momento donde hay plena efervescencia, del 480 al 580 italiano, que es justo el momento en el que se va a desarrollar este enorme... Pues son siglos de oro, donde todo es la enorme inquietud, son generaciones y generaciones que están debatiéndose entre lo que será el espíritu del conocimiento frente a la religión, el espíritu de la transición en lo que sería el pensamiento medieval, y este espíritu curioso que va a abordar el ámbito de la libertad situada en el conocimiento. Es, por tanto, alguien importante que con... Qué bueno que de alguna manera es contemporáneo de Piero de la Francesca, de Giovanni Bellini, de Frangelico, de Botticelli. O sea, hay todo un ambiente que también lo lleva a ser contemporáneo de Giordano Bruno, y de Sabonarola, y por supuesto, de Miguel Ángel y de Rafael. Por esta razón, el mismo Leonardo es en el 480, que era cuando se postulaba que la naturaleza era lo que le daba medida al arte y lo importante que tenía que hacer el artista era volcarse hacia la naturaleza para trascender en forma estética. Bueno, pues justo ya con el 580, ya con Leonardo, aquí va a haber un cambio importante. Leonardo no solo hace la naturaleza, sino la construye poéticamente. Por esos siglos más tarde, diría Schelling, pues justamente el arte no es la regla de la naturaleza, sino el poema, que diga, es el arte el que crea la naturaleza y por ende el arte es la vida y el mundo es un poema. Esto, que viene siendo inspirado por este espíritu renacentista de recuperación del original pensamiento griego, se da en medio de una generación y en medio de esta generación es que él adquiere liderazgo. Sin embargo, bueno, pues les pongo de entrada esta Yoconda, puesto será o no la joven Lisa Gerardini, que era la esposa de Francesco del Yocondo. Esta tabla pintada en álamo con tantas capas de pintura de óleo a lo largo de tantos años, pues lo llevan siempre a volver a verla desde esta manera, como diría Kant, volvemos a esta condición de a priori. Parece que siempre que uno ve la Yoconda es como si fuera la primera vez. Por eso, la Yoconda es un elemento quimérico, lejano, extraño, inmortal, en una juventud que va más allá de su apariencia. Y por eso, en el ámbito del paisaje, la Yoconda nos lleva entonces a recorrer diferentes elementos que había en la época y que técnicamente hicieron factible la posibilidad de un genio como el de Leonardo. Por un lado, los ejercicios ya de perspectiva de Brunelleschi compartían ya estos primeros dibujos que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la Adoración de los Magos, ya la forma como la naturaleza nos muestra el objeto de un tamaño relativo según la distancia. Y a partir de aquí, él se vuelve un verdadero experto de la perspectiva. Y por eso, por ejemplo, en la Adoración de los Magos, él dice, cuando pintes una montaña, haz que de colina en colina lo alto siempre esté más claro que la base y según la distancia aclararás las cimas para darle verdad a la forma y al color. Podríamos decir que en esta insistencia, él va siéndose acompañado siempre del movimiento y todo lo que él va generando a través de sus deducciones lógicas que las traduce en dibujos que luego pasan a la obra de Caballete, también las va a traducir en elementos técnicos y por eso él nos dice, la variedad de los movimientos proceden de la variedad de los accidentes y fantasías del espíritu. ¿Por qué? Porque el artista toca el espíritu. Por eso, su gran amigo, maestro, Luca Pacholi, el fraile, lo lleva a uno de los grandes encuentros y que tiene que ver con, bueno, aquí nos dice, llámese ciencia, el discurso mental originado en los últimos principios, más allá de los cuales es imposible encontrar nada participante de dicha ciencia. Y con esto llega nada más ni nada menos que al punto y al concepto abstracto del punto. Esto entonces nos va llevando también junto con el recorrido al tema de la imaginación, porque no es nada más la imaginación la que permite transfigurar los objetos. Los objetos ahora no van más allá de ese mismo sentido, sino cuando se entregan los objetos a la memoria y a partir de aquí aspiran a la excelencia. Todas estas son frases de Leonardo, que las vamos a ver traducidas en nuevas composiciones cada vez más complejas y, por ejemplo, aquí, en donde le reclaman cómo es posible que él pinte este dibujito, ¿no? O sea, en tinta, que años más tarde será impreso por nada más ni nada menos que por Rubens. Él dice, caray, es que yo no quiero pintar a alguien victorioso, pero habiendo sido una gran lucha para la derrota de, bueno, del vencedor, es el que encarga la obra. Aquí él dice, acaso si me equivoco, pero creo que el artista más bien debe de hacer el bien al pueblo, edificándole y enseñándole. Y por eso logra composiciones de este nivel. En su recorrido por Milán, él, durante sus épocas allá con los Esforza, va a estar, por ejemplo, sumamente influenciado, por ejemplo, en esta obra de Montorfano, que es La Crucifixión, y que nos va a llevar años más tarde, tres años más tarde, a permitir la composición de lo que va a ser una de las obras más emblemáticas de Leonardo y que es La Última Cena. A partir de aquí, nosotros vemos a esta obra que lamentablemente, al haberla hecho al temple, pero haber mezclado el óleo, complicó sobre todo la conservación de la misma calidad. Sin embargo, bueno, esta magnífica obra, en la cual es ya una de las formas más extraordinarias de la madurez plástica, Leonardo nos va mostrando cuál es su camino y cuál es su horizonte. Y nos va a decir, el poeta dice que su ciencia es invención y medida, elementos que forman sencillamente el cuerpo de la poesía. Es aquí donde ya Leonardo no solo es un artista, no solo es un pintor, sino es un poeta. Y el poeta va a ser aquel que inventa la materia, puesto que los versos que revelan inmediatamente esta materia abrirá el camino hacia la ciencia. Este es el maravilloso cuadro de la Anunciación. Y si ustedes se van dando cuenta, el tema fascinante de los paisajes de Leonardo nos van abriendo siempre este nuevo escenario del concepto del lugar. Y nos dice incluso elementos tan específicos como hacia dónde deben iluminar las luces, qué es lo opaco, qué es lo universal, qué es lo particular, cuáles son las transparencias que deben ser exaltados, cuál es aquello que debe de tener como un velo que le da el embrujo a una pintura que no se nota. Todos estos son elementos que van permitiendo que la pintura de Leonardo vaya muchísimo más allá que un concepto figurativo e incluso surrealista, como podríamos conceptualizarlo en la época actual. Es importante ver cómo, a partir del elemento extraordinario de sus claroscuros, la luz es más clara y más oscura para enfatizar algo. Se esfuma. El esfumato, que es su propia técnica manejada para el paisaje, es entonces uno de los elementos que caracterizarán muchos de las creaciones de Leonardo. Sin embargo, el camino es amplio y ante esta maravillosa condición que se había venido desarrollando para ser el elemento de la proporción y a partir de aquí la gran escala que el Cuatrochenko ya busca con el sentido del ser humano, de lo humano como centro de la tierra y no nada más lo divino, es aquí donde en la arquitectura vamos a empezar a encontrar ya una serie de intentos a partir de las imágenes vitruvianas. Tenemos a Fran Giocondo, tenemos a Cesare, Cesareano, a Francesco Di Giorgio Martínez y aquí uno va viendo cómo es posible que Leonardo haya llegado a la proporción. Bueno, pues es que ya venían estas búsquedas y él lo que hizo fue irlas integrando en una síntesis que permitió lograr justo en la arquitectura uno de los grandes encuentros en donde es la escala de lo humano, es la proporción lo que nos va a llevar al sentido de la arquitectura, de los templos, de lo sagrado y de la ciudad. Por esta razón, el hombre de Vitruvio es de tremenda importancia para todo lo que sería la escala de la proporción. Esta relación de dos seres ensamblados, dos hombres, o más bien, si esto lo vieran nuevas tendencias plásticas, dirían, no son dos hombres, es uno mismo, pero que se mueve y que se mueve siendo parte creadora del universo, es lo que nos va a llevar entonces a este concepto del hombre ideal que nos va a traducir en forma de escala arquitectónica la creación de lo que va a ser los diseños de las nuevas plantas de las catedrales. Por esta razón, no es nada más el desarrollo del gótico medieval lo que transfigurará en nuevos códigos de desarrollo constructivo con el renacimiento, sino es justo la búsqueda de lo humano, no de lo divino, sino de lo humano lo que dará paso a otra escala. Por eso yo estoy en esta maravillosa iglesia, pero pues es la misma concepción, hay áreas de capilla donde esto mismo se va repitiendo y a partir de aquí el elemento de la proporción nos va a llevar a nuevas condiciones de búsqueda de las ciudades ideales. Si bien estas búsquedas de la ciudad ideal van siendo transfiguradas a partir del hombre de Vitruvio adquieren una nueva forma en la cual hacen de Leonardo no solo un arquitecto por excelencia, sino también un urbanista. Siglos después vamos a encontrar cómo ese impacto se ve traducido, por ejemplo, en el modulor del de Corbusier y no se diga a sus principios constructivos en la arquitectura moderna. sin embargo, todo esto siempre tendrá la misma relación de una deidad, de una deidad que es la ciencia del pintor que hace que su espíritu transmute justamente el símil de lo que él llama espíritu divino. En diferentes discursos filosóficos podríamos decir el ser, el ser del arte. Muy brevemente expongo a ustedes estos extraordinarios retratos en la cual pues ustedes pueden ver siempre ese embrujo, ese claroscuro. Aquí, por ejemplo, pues parece que inicialmente esta dama con armiño era el vestido rojo y que luego lo fue haciendo azul. Hay nuevas intervenciones y restauraciones. Sin embargo, en todas estas mujeres vamos a ver lo mismo, esa mirada, ese misterio, ese logro que ya venía por el impacto de estos rojos venecianos, de un tiziano, por ejemplo, pero que se proyectan y se vislumbran en nuevas formas de abordar la luz. Qué mejor que este maravilloso y emblemático San Juan Bautista que logra entonces representar ya en términos de figuras muy alejadas del ojo la misma forma de las sombras que no terminan ya en nada, sino en un tipo de pintura mística que nos va a llevar a nuevos encuentros. Esa pintura mística rodeada del movimiento ahora nos va a llevar a otro tipo de estudios. Leonardo es un ser verdaderamente misterioso, lo acusaron de todo, decían que iba y se robaban los cadáveres para abrirlos y para estudiar la manera cómo funcionaban todos sus músculos, sus arterias, etcétera. Sin embargo, pues vemos que si hizo todo eso, pues verdaderamente su productividad fue emblemática puesto que todos estos estudios lo van llevando a encuentros sumamente interesantes, por ejemplo, esto y que según todos los físicos es a partir del elemento de un rizo de los cabellos y por eso él pinta tanto el rizo de los cabellos la predicción de cálculos que van a ser la fundamentación de lo que sería el manejo de las aguas para lo que será los principios de la ingeniería hidráulica. Es interesante entonces cómo va de la técnica al arte y va del arte a la técnica traducidos todos poéticamente volvemos a lo mismo en esta condición en esta condición de los deltas de un río y que representan justamente estos rizos de las mujeres bueno del pelo a partir de aquí en medio de este movimiento es un poco algo que él va a seguir caminando él dice yo creo que el arte es tanto más perfecto cuanto más se aleja del oficio no es el oficio no es la audacia del oficio lo que va a ser que el arte sea arte hay que darle algo más y ese algo más él lo va a traducir técnicamente en juegos en miradas en encuentros que lo van llevando también ahora al desarrollo de los molinos a la a la sistematización de lo que posteriormente va a ser la manera de concretar todo lo que va a ser la la generación de energía y energía hidráulica que está a la a la misma proporción de lo que ya sería la ley de la elasticidad de hook esto es importante puesto que el mismo leonardo acaba prediciendo elementos que de acuerdo a los cuánticos pues no sólo van a llevar a hacer este tipo de de mecanismos por ejemplo aquí enseñando el helicóptero ensayando las perspectivas de un helicóptero la funcionamiento o de una ballesta sino lo que propiamente ya va a ser el elemento del movimiento la capacidad de predecir como para llegar a impactar en términos de lo que pueda ser el impacto de los temblores por tal motivo en esta misma dimensión vamos a volver a la óptica en esta misma dimensión óptica de sus cálculos leonardo llega a decir y por eso es verdaderamente sorprendente lo que llaman la regla de leonardo en los cuadernos él nos dice que el espacio que lleva el cálculo de cada seis ramas en un árbol va a ser la inclinación que después de un temblor tenga un edificio había que recuperar todos estos principios y ver a qué se refería y cómo es posible cómo es posible que exactamente la inclinación de este número seis sea capaz de llegar a cálculos de gran predicción bueno a partir de aquí pues yo creo que no tengo más que decir que leonardo es una pasión de vida que termina con la acústica con los instrumentos con el placer y finalmente con su propia vida su propia vida en la cual se reitera que ante la disolución de la vida y del tiempo lo único que permanece es la obra quien es leonardo quien es su yoconda muchas gracias viva el día internacional del arte muchísimas gracias mi querida chelita bueno la doctora graciela aurora motagotello muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos los que han participado en este día mundial del arte que nuestro museo de la mujer está llevando a cabo y bueno pues me encantaría que nos dieran algún comentario les voy a leer algunos de los comentarios pero antes que nada creo que vale bien vale la pena hacer un comentario de lo interesante y de lo bonito que estuvo esta conferencia y bueno de la exposición virtual del del coma del coma que realmente yo considero que fue muy agradable para todos ha sido como les dije va a quedar colgada dentro de la del la página del del museo de la mujer para cuantas veces quieran y bueno pues doy paso a comentarios a preguntas tengo varias aquí pero quisiera primero de los que estamos si a algunos de ustedes quisiera hacer algún comentario a ver yo me gustaría antes que nada si es posible si me oyen si claro hola hola este bueno antes que nada felicitar a chela porque fue maquistral hablaste de una manera increíble con conocimiento con conocimiento de causa como si hubieras estado viviendo en aquellas épocas te felicito chela porque le diste realce a la exposición porque fuiste la exposición fuiste todo muchísimas gracias antes que nada muy interesante y datos muchos no sabía gracias 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 mayoli alguien más quiere tomar la palabra y si no ahorita les voy a ir leyendo pues bueno le dio realce a todo el evento pero todo el evento ha sido yo creo que muy destacado muy importante y para el museo de la mujer ha sido una alegría está siendo una alegría tenerlos a todos bueno les voy a leer aquí del chat puedo agradecer mucho precisamente a todos los compañeros a la doctora chela pues muchísimas gracias una exposición muy interesante y como bien lo mencionó la maestra mayoli nos hizo un recorrido como si estuviéramos en la época como si estuviéramos viviendo y compartiendo todos estos momentos de de da Vinci con todos estos grandes maestros que para nosotros pues bueno son son íconos y pues agradecer al museo agradecer a Mayoli agradecer a Glenda a todos los compañeros muchísimas gracias a todos los artistas y pues estamos para para seguir por el arte feliz día del arte pues sí pero todavía no acabamos déjenme que les siga leyendo no sé si Paul quiere tomar la palabra si se puede con mucho gusto de verdad quiero felicitarla me encantó me embelezó me dejó viajar en el tiempo denota de verdad la sabiduría en historia del arte y de verdad muy enfocada la quiero felicitar de corazón y gracias de verdad por seguir nutiendo a todos los artistas y darnos esa oportunidad de pues volver a investigar porque todos hemos leído sobre Leonardo todos hemos investigado por lo menos yo creo que es un personaje obligado para los que nos dedicamos al arte y pues encontrar a un Leonardo con algunos puntos donde nos dan nos dan la oportunidad de seguir soñando y construyendo dentro de ese imaginario pues maravilloso de verdad te felicito una extraordinaria exposición muy bien llevada y con mucho conocimiento del tema te felicito y espero que no sea la primera vez que nos encontremos en estos medios sino también sea la oportunidad para que sigas divulgando esta historia de este gran gran maestro ojalá también investigues a nuestros artistas mexicanos de esa forma con tanta pasión claro que sí Chelita es una experta en el arte y realmente pues sí lástima que pues el tiempo apremia si no nos hubiéramos podido quedar una hora escuchándote mi querida Chela Mayoli creo que querías decir algo sí sí perdón antes que nada digo bueno para las últimas palabras quiero agradecer a todos los pintores que colaboraron con nosotros los arquitectos pintores escultores este bailarina en fin todo el gremio que puso y están interesadísimos les quiero agradecer el que nos hayan escuchado el que estemos todos en la casa de ahora sí que el recinto de la mujer gracias por todo a todos gracias nada más era para concluir gracias Lenda gracias a todo tu equipo gracias pues a ver Ervin Rivera tiene la manita levantada si quieres tomar la palabra Ervin por favor bueno muy bonita toda la exposición de las pinturas muy de muchas características diferentes formas muy ilustrativo para mí y para Chela bueno una sincera felicitación realmente una exposición excelente yo nomás tendría una pregunta y una y una y una observación entendí bien que Leonardo era tenía esta vista no sabía yo ese dato yo tampoco así es así es es increíble para mí fue algo fantástico porque además también en mi parte científica como psicóloga decía bueno ha de ser muy interesante yo estuve casada con un gran pintor mexicano pues no se preocupen soy una apasionada del arte y de la plástica mexicana pero el tema interesante es que él también tenía estrabismo y esta forma de haber vivido la representación esta necesidad de observar de observar porque él por ejemplo escribía al revés entonces hay una serie de elementos que uno puede entender si era zurdo si no era zurdo cómo se representaba el mundo él no tuvo una formación ni universitaria ni escolarizada pero fue apasionante es el autodidacta por excelencia por eso cuando yo decía él invade él él se pregunta él recorre él descubre es esta manera de ver las cosas como si fuera la primera vez ese es el gran Leonardo y es increíble que hasta que está en edad muy avanzada sigue teniendo esa frescura y si tenía estrabismo y no es gratuito que no nada más haya afinado instrumentos acústicos no solo instrumentos musicales sino también de lentes y esta manera de poder ver pues como veía al revés entonces todo esto le permitió pues tener una gran manera de haber proyectado sus inteligencias y desarrollado capacidades hay otros que tienen estos problemas y en vez de proyectarlas pues las destruyen entonces parece que hay una gran oportunidad al respecto de los estudios genéticos y algo más ahí en el libro de Walter Isaacson que yo creo que es una de las mejores biografías de Leonardo dice algo que me parece muy interesante que Leonardo no fue un ser tocado por Dios sino que se hizo él a sí mismo o sea fue autodidacta y por lo tanto es lo más admirable que hay de él que se hizo a sí mismo y abarcó tantas tantos temas científicos artísticos todo que realmente yo se los ejemplifico mucho a mis colegas educadores y les digo ojo porque a lo mejor estamos echando a perder a nuestros niños con una educación de cierta manera sobre todo no se diga en el arte pero vale la pena comprenderlo él esta capacidad de ser un inventor lo lleva a vivir la vida asombrándose igual que tales de Mileto igual que la actitud de los filósofos él es una persona que ante todo se asombra parece que era una persona sumamente serena frente a todas las 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 broncas que había en términos pendencieros entre los grupos por ejemplo de escultores imagínense en la academia florentina no a Miguel Ángel las cuestiones que había entre la escultura Abelín todos ellos que estaban en la confrontación imagínense frente a esto a un ser sereno que le tenían terror porque porque siempre salía con elementos de una gran audacia pero no lo hacían caer en las trampas por precisamente por esta manera de vivir la vida él no hacía nada que no pensara por eso pues sí independientemente de la extraordinaria belleza de la escultura de Miguel Ángel esta pasión por la razón en la pintura es un camino que vale la pena repensarlo la idea estética no es nada más inquietud y audacia falta algo más por eso mencioné el tema del 480 y del 580 esto viene en la historia del arte si bien se decía la naturaleza le impone regla al arte siglos después podríamos interpretarlo ya con Schelling que dice no no es la naturaleza sino el arte la que le impone regla a la naturaleza por tal motivo dice Schelling el mundo es un poema pero si hay algo que lo puede ejemplificar es un personaje como Leonardo él impone en su concepto de urbanismo de ciudad de salud de higiene de anatomía de proyección de la belleza todo el espíritu de una época de la modernidad muchas gracias Chela miren voy a gracias Chelita muchas gracias Edwin voy a leer algunos comentarios que tenemos del facebook dice Guadalupe Valdez buena tarde felicidades Lucía Guzmán buenas tardes Lucy Marquina muchas gracias buenas tardes Luz Castro de Argentina hola Glenda Lili F. Zárate bueno buenas tardes mucha gente que nos está saludando gracias por este evento a todos los organizadores qué gusto Mayoli de Martín Quintanilla Sánchez Juárez gracias Ercilia García bendiciones buenas tardes Daniel Olivares gracias por este evento y por la oportunidad Irma Irene Ramírez de Pachuco saludos bueno ella me saluda a mí y a todos María Romero saludos Elena González buenas tardes a todos desde la dirección de museos de Morelos en el jardín Borda en Cuernavaca felicidades por esta iniciativa saludos a la doctora Graciela Mota y a los organizadores qué bueno que tenemos Día Mundial del Arte y bueno felicitaciones aquí hay muchísimas de Raquel Busset felicidades Paula Char felicidades Museo de la Mujer Francisco Sorensic felicidades a todos saludos Meli Carrillo Día Mundial del Arte felicidades muy interesantes saludos bueno siguen aquí muchas felicitaciones de Teresa Oreña de Rocío Arana Arana de Jackie Tron Rocío Cruz Rangel muchas felicidades bueno parece Eta Schmider también muchas felicidades y felicidades a la fotógrafa Lara Morris le encantó su obra felicidades a todos este también felicitan a la a la fotógrafa Lara Morris a Paula Char Lucil Magníficos Tus Caballos bueno muchas felicidades a a Octavio muchas muchas felicidades muchas felicitaciones a todos déjenme ver que hicieron posible este Bernizaje virtual Graciela bueno por el momento puras felicitaciones del Facebook y déjenme leer aquí algunos comentarios de nuestro chat dice muchas gracias buenas tardes Lucy Marquina Ríos Cintia Oliveros felicidades Lara Morris destacada tu fotografía Glenda Interesante tu escultora escultura felicidades y saludos excelente exposición de Paula Char de Raúl Norris a todos muchas gracias a Graciela Mota por su maravillosa conferencia Susana Guarnieri muy interesante felicitaciones desde Mar de Plata Francisco Javier López Morales a todos querida Chela Paula Char denota el conocimiento de la historia del arte gracias muy bello colectivo de obras felicidades a Graciela excelente dice Alberto Yarsa Lili Escobedo gracias a todos los ponentes y organizadores lo disfruté al máximo porque es muy grato que compartan sus conocimientos Carla Ayala gracias por este gran esfuerzo colectivo y lo hable aportación Verónica Curiel a todos buenas noches mil gracias por compartir tanto conocimiento y gracias por todo lo de Leonardo Da Vinci quería maestra Graciela dice Margarita Torres me hiciste amar a Leonardo más de lo que ya lo admiraba Marta Michalet desde Argentina dice muchas gracias por la invitación excelente todo Marta Michalet de Argentina Glenda Bacahekcher muchas felicidades excelente muy interesante mucho gusto y gracias Francisco Javier López Morales un gran elogio para tu docta enseñanza y sobre el hombre paradigmático del renacimiento el gran Leonardo Margarita Torres gracias a todos y todos los artistas felicidades en este día Viviana Carrera gracias Graciela Monta por tu conferencia del pintor Leonardo es un gran maestro artista en toda la extensión Rosy muchas gracias me encantó bueno pues aquí muchas felicidades 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 un aplauso enorme dice Lili Escobedo a todos los artistas que presentaron sus obras con diferencias diversas técnicas las fichas o cédulas ayudaron a conocer los datos generales de sus actores felicidades Mayoli Bruguera felicidades desde Tepoztlán espléndida conferencia que enriquece la sinergia de voluntades y complementa las propuestas diversas de cada uno hemos abonado a la exposición para que cada uno hemos abonado a la exposición para que el Museo de la Mujer de la mano de la convocatoria de la Comab con la calidez de la maestra Mayoli en el marco de la ley internacional de la mujer de igual forma gracias a los maestros Glenda Hexcher por la char y Octavia Urbina pues bueno creo que este todo mundo aquí se refleja que hemos disfrutado enormemente esta velada con esta colección de obras muy buena de la Comab del Comab con la participación de nuestra querida Mayoli Bruguera de Octavia Urbina de Paula Char que digamos de nuestra querida Graciela Mota pues hemos estado de fiesta en este día mundial del arte hablando de Leonardo no sé si alguien quiera este decir alguna otra cosa algún comentario y como no este nada más ya como un dato final este el día mundial del arte se celebra el 15 de abril que es el natalicio de Leonardo da Vinci y cosa curiosa en México es el único país en el mundo donde se celebra desde el primero de abril hasta el 30 o sea que un día dura todo un mes aprovechen porque vienen mucho más eventos de muchos compañeros muchos artistas y todo el mes va a haber eventos en este maravilloso país celebrando un día el día mundial del arte que es el natalicio de Leonardo da Vinci gracias Octavio bueno pero según entendí inicia este esta celebración inicia aquí en México fue convocada por Artak por un turco no recuerdo ahorita el nombre pero fue precisamente en Guadalajara en el 2012 la maestra Rosa María Gurillo efectivamente era la presidenta de Artak y fue quien convocaron en una asamblea ahí en Guadalajara y ahí se instituyó precisamente a mí me gustaría que dijeras que es Artak para los que no saben a ver no usted maestro por favor Artak que es la asociación internacional de artes plásticos ¿verdad? de México y este ¿cómo se llama? IAP unida al UNESCO es una de hecho se supone que era el brazo actor internacional de la SOMAP en algún momento cuando fue su creación después se separaron y sí efectivamente es un de hecho yo creo que es una de las grandes asociaciones de nuestro país donde pues alberga grandes grandes maestros del arte yo de verdad que bueno que me regalan la palabra unos segundos nada más para despedirme darles las gracias a todos gracias mi querido Octavio gracias Mayoli por haber hecho pues un día diferente el día de hoy muchísimas gracias al Museo de la Mujer porque pues abrirnos el espacio no nada más a los hombres yo tengo mi parte femenina y déjame yo sí tengo una parte femenina muy grande porque soy un amante amante completamente perverso amante del arte así es que y dicen que la madre tiene que ver con la mater tiene que ver con la materia con la madre con lo que nos trajo al mundo así es que lo único que les puedo decir gracias a las mujeres que nos hicieron posible estar hoy aquí en este universo y también a Leonardo porque fue el pretexto para celebrar el día mundial del arte yo tenía por ahí una preguntita pero ya no la quiero echar porque la verdad estaba muy controversial que que hubiera descubierto Leonardo si hubiera estado hoy aquí con todos estos medios que tendría que hacer o simplemente estaría sentado contemplando pandemia sin pandemia seguramente estaría creando algún invento un hombre creativo un hombre con este ingenio no podría estar quieto al contrario estaría demostrando más su ingenio claro ¿Joli quiere comentar algo? indudablemente no, no, no es que es que verdaderamente con la pandemia creo que el el conocimiento de Leonardo hubiera se hubiera echado a volar para hacernos salir de los encierros que tenemos ahora y irnos a otras dimensiones creo yo que por ahí era la cosa ¿no? ¿estuvo bien? ¿y tú qué opinas Chelita? ¿qué opinas? que sí Leonardo era un especialista también en diseñar diseñar todo juguetes alguna vez cuentan que era el cumpleaños de la esposa de Luis Esforza y le preguntaron porque pues le dieron un gran banquete y una gran cena todo el mundo le dio los regalos y a Leonardo le dijo de repente Esforza bueno ¿y qué pasa contigo? ¿qué no nos vas a dar un regalo? y dijo claro que sí entonces sacó un muñequito y fue la primera vez que un muñequito de cuerda apareció empezó a caminar el muñequito llegó ante la reina ¿no? le hizo una caravana y se regresó ese es Leonardo ajá júrenlo que algo hubiera júrenlo tengo otras preguntas a ver déjenme ver ay muy bien a ver bueno déjenme déjenme ver felicidades a todos bueno siguen las felicidades bravo mi amor hermoso abstracto dice Teresa Ureña Rocío Rangel muchas felicidades a los artistas bonitas obras bueno felicidades a Lara la fotógrafa bueno bueno este era para mí sí perdón sí era para mí a ver talentosos a ver pero es que yo vi que decía una una pregunta aquí una super exposición bueno felicidades creo que puras felicitaciones perdón que los interrumpí según yo había una una pregunta a ver es que a lo mejor me falta ver más felicidades al Museo de la Mujer y al Comab el arte que nos acompaña siempre pues muchas felicitaciones nada más cosa que agradecemos por su interés por su su participación aquí con nosotros y bueno pues no sé están los micrófonos abiertos si alguien quiere comentar algo ya tenemos unos cuantos minutitos antes de cerrar este programa que ha estado muy agradable pues más que nada agradecer agradecerte a ti agradecer al museo agradecer a todos y pues como dijo Paul por esta gran fiesta porque hemos celebrado en grande este día y pues bueno vamos a celebrar muchos más muchísimas gracias a todos bueno pues entonces a nombre del Museo de la Mujer bueno yo les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes de su por su participación y ahorita ahorita espérenme tantito les iba a decir de los reconocimientos les agradezco muchísimo su participación a todos y cada uno de los artistas que hicieron posible esta esta exposición con su obra obviamente pues a Mayoli a Octavio a Paul que le dieron forma y cohesión a esto a mi querida Chelita por su magnífica exposición y bueno pues les vamos a hacer entrega virtual por el momento de unos reconocimientos ahora sí por favor y por ejemplo este dice el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento al arquitecta Mayoli Bruguera del Consejo Mundial de Artistas Visuales COMAP por su participación bueno que es la presidenta por su participación en el conversatorio y muestra plástica celebrando a Leonardo da Vinci en conmemoración del Día Mundial del Arte 13 de abril del 2021 atentamente nuestra directora del museo y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y si me pasan este dice tiene el mismo texto es para el maestro Paula Char Zabalsa y al maestro Urbina Álvarez igual y quiero decirles que cada uno bueno me falta mi querida aquí dice también para para gracias doctora Graciela Mota el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Graciela Mota de FEMU por su conferencia celebrando a Leonardo da Vinci en el marco del conversatorio y muestra plástica en conmemoración del Día Mundial del Arte y pues como les comentaba muchas gracias ah bueno ese también yo también recibo uno muchas gracias este gracias también a nuestras colaboradoras Diana y Lucero que siempre nos apoyan en el museo sea la hora que sea este muchísimas gracias y bueno como les comenté también cada uno de los artistas recibirá su diploma así que bueno pues creo que muchísimas gracias a todos los participantes muchísimas gracias a los artistas muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y les recuerdo que pues tienen que seguir si valga la redundancia siguiéndonos en el Museo de la Mujer siempre tenemos eventos interesantes si no los pueden ver en el momento van a quedar en la página de nuestro museo por Facebook en vivo así que pues bienvenidos todos y muchísimas gracias gracias Glenda un abrazo muchas gracias gracias Glenda gracias a todos gracias gracias María Luisa gracias a todos gracias a todos es indudable que el gracias se crea hay grandes artistos hay grandes grandes artistas mexicanos y vaya que esa estafeta la tienen que seguir heredando a todas las nuevas generaciones que vive el arte y que viva el arte mexicano claro que vive al día mundial del arte de partes de hasta años que vive el arte y que vive el arte y que vive el arte y que vive el arte de las mujeres y que vive el arte